¿Qué tal mi gente? Bueno, ya lo comenté yo la semana, la primera semana, yo digo, bueno, si estas son las audiencias en un estreno y con un personaje tal como Jesulín de Ubrique, creo que era un once y poco, me parece a mí que esto va a pinta mal, o sea, depende de los personajes que tú invites que el programa de Bertín sea más o menos visto. No sé, Fernando Verdasco y tal, pues no sé si eso invitaba a verlo y tal, sinceramente a mí el de Jesulín sí me podía interesar, un momento divertido que me inviten a algún cómico en plan Paspadilla cuando ha ido, Joaquín del Betis, también son momentos que bueno, te harta de reír, pero realmente pues cuando invitan a personajes que no están de actualidad y tal, pues la verdad que ahí pierde mucho, ¿no? Pero es que las audiencias que os voy a presentar son bestiales, o sea, son cancelación bomba asegurada. Masterchef 14,7 y hermanos 12,8 bajan y no obstante, pese a la bajada, que no es que tengan grandes audiencias, verdad que Masterchef está muy bien con 14,7, Bertín saca un 7,8, anota otro mínimo histórico de público en Telecinco, es decir, que jamás había obtenido un 7,8 en los 14, 12 o 14 ediciones que creo que lleva y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué decisiones toman porque evidentemente yo doy por más que perdida el programa de Bertín y mira que por fase le han dado oportunidades últimamente, lo cortaron, bueno, ha vuelto, pero me da a mí que no, que no, ¿eh? que el formato está más que terminado y más que nada por la torpeza esa, por la torpeza de no saber elegir qué personaje llevar. Bueno, el último lunes de mayo nos ha dejado un panorama parecido al anterior en Prime Time, es decir, que esta semana hemos vuelto a tener dos ofertas a la baja, pero con datos inalcanzables para la tercera opción de la noche que sufre un nuevo revés en forma de mínimo histórico. Las dos primeras ofertas son Masterchef 11 y hermanos, que se den terreno en relación al pasado lunes, aunque de forma moderada, el talent culinario de la 1 anota un 14,7%, millón 460 mil espectadores, casi millón y medio, está bastante bien y sobre todo para ser televisión española, pero bueno, entendemos que Masterchef es algo inusual con respecto a las audiencias que normalmente tiene televisión española porque es un talent show que gusta mucho, ¿no? La serie de Antena 3 pierde aún menos, solo 4 décimas y 10.000 adeptos, así que esta semana consigue 12,8 y 1.305.000 televidentes, tampoco está nada mal, una serie que es verdad que empezó muy fuerte, pero que se ha ido un poco desinflando, ¿no? El promedio de ambas propuestas supera ampliamente al de Mi Casa es la Tuya, que sufre otro revés en audiencia, el programa de Telecinco firma por segunda semana consecutiva la emisión menos vista de toda su historia, ojito, ¿eh? Y la segunda peor en cuota de pantalla, esta vez con la entrevista del presentador a Fernando Verdasco, la charla de Bertín Ovorne con el tenista apenas reúne a un 7,8% de Cher y 965.000 televidentes. No podemos comparar en cuanto a fama a Fernando Verdasco, por muy casado que esté con quien esté, con cuando ha llevado a Mar Marquez, un deportista top, un Rafa Nadal. Pero si me llevas a Fernando Verdasco, con todo mi respeto, que además lo he seguido porque me encanta el tenis y tal, pero realmente no incita a verlo porque nadie ni siquiera lo conoce, ¿vale? Bueno, y se convirtieron en la primera entrega en estas 12 temporadas que baja del millón de espectadores, es decir, que es que incluso de las 12 entregas, las 12 ediciones, como os decía, baja del millón de espectadores, cosa que no quería Borja Prado, ya lo dijo, pero es que es la segunda peor cuota de pantalla también de su historia, 7,8. Brutal, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora también cómo va el mes. El mes lo lleva ganando 13,4, Antena 3, Tele 5, segunda opción 11,5, muy del estilo de los últimos meses, la 1 con un 10%, bueno, un pelín más alto de lo normal. El Prime Time, 4 estrellas, la 1, 9,3, 1.353.000, Masterche, como decía antes, 14,7.460.000, y hermanos 12,8, 1.305.000 que deja muy detrás, mi casa es la tuya, Fernando Verdasco, 7,8 por debajo del millón y vamos a ver cómo ha ido la tarde en Sálvame, ayer lunes. A bares para siempre, 10,1 y 977.000 espectadores y por delante, como os digo, Sálvame Limón, 10,6, 1.097.000 espectadores, tanta diferencia no hay, pero lidera el Limón, o sea, es que no voy a poner paliativo, sigue liderando. No son audiencias de hace varios años, pero siguen liderando. Y ya luego, aquí Pecado Original, que tiene días mejores, días peores, yo estas cosas no las entiendo. 13,4, es que, a ver, si Pecado Original fuera como Sálvame, que depende de los contenidos, yo lo entiendo. Pero es que Pecado Original es una novela que o sigue o no sigue, y no entiendo por qué hay días que tiene muchísimo menos audiencia y otro día que tiene muchísimas más audiencias. En este caso, lidera la tarde con 13,4 millón 138.000 espectadores frente a Sálvame Naranja con el tan solo 12,1, un punto y tres décimas por debajo y, bueno, un millón 61.000 espectadores, bueno, es reseñable, ¿no? 80.000 espectadores, aproximadamente menos. 25 palabras, como sabéis, 8,9, 739.000, ahí en su línea, muy bajito. Y, bueno, deciros que Reacción en Cadena, 8,1, 841.000 espectadores, se cancela, ¿vale? Ya han dicho que se está grabando las últimas semanas, vamos a tener Reacción en Cadena durante todo el verano. Quiero dejarlo claro porque digo esto de se cancele y luego me decía Enrique, estamos en julio y todavía lo están emitiendo. Se están grabando las últimas, ¿vale? Las últimas programas, pero van a estar todo el verano, todo el verano con Reacción en Cadena. Pero a partir de después del verano ya no se renueva y un Aramendi se queda sin su programa que, insisto, echó con unos 841.000 espectadores. Mientras que se pasa a palabras que desde que se fueron Rafa y Oreste tenían unos datos de audiencia un pelín más bajos, pero siguen siendo más del doble de lo que aporta Reacción en Cadena. Y deciros también que lleva varios días, varios días en tendencia, en proyección alta, a la alta, a la alza, con un 21,7, 2.229.000 espectadores. Es decir, que siempre se quedaba raspando el 20%, raspando los 2 millones, 1.900.000, 19 y pico. Y lleva varios días que ya está ilusionando los nuevos concursantes. Y a la postre aquí tenemos la razón, ¿no? Bueno, mi gente, ni más ni menos esta es la audiencia que os puedo contar. Mínimo histórico para el programa de Bertín. Creo que no le van a dar más oportunidades. O sea, ya vengo advirtiendo desde ya la temporada anterior, que creo que se cortó antes de tiempo, si no recuerdo mal. A ver, si al final llamas a... No puedes comparar el día que llamas a Fernando Verdad con Agatha Ruiz de la Prada, que es el ejemplo que pongo siempre, que no son personajes que estén de actualidad normalmente, a, por ejemplo, eso, un marmarque, una paspadilla que te hartas rey con ella y con Bertín, Joaquín, Endelbeti, no sé, cosas, personas así que enganchen más, ¿no? Si incluso es ese lindo brique con todo el morbo que creo, y era un once y pico por ciento de cuota de pantalla, y ya viene diciendo, eso fue por haber dicho que al final que no se hablaba de Belén Esteban, quitasteis el cebo. Fueron muy torpes, quitó el cebo Bertín Osborne en una entrevista dos días antes y que no se iba a hablar de Andreita, que no se iba a hablar de Belén. Bueno, le quitaste un poco el morbo al cebo y al final pues es once y poco. Y ahora, pues bueno, caída, caída libre la semana pasada, no me acuerdo quién fue la semana pasada, pero caída libre y ya esta semana mínimo histórico de las doce ediciones, o sea, brutal, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, recordad dar like, suscribiros que es gratuito, un saludo.